Oye papá, mi corazón quiere decirte lo que siente El amor se ha ido pero tú te encuentras presente Es que es un amor de gente que se compara el tuyo En tu amor no existe el yo Un amor que no tiene comparación Es un amor que no se basa en una simple pasión El amor del hombre se apaga Pero el tuyo permanece sin importar lo que yo haga Es que tu amor no tiene fin, no se define Con un te quiero ni con un te amo se define Con clavos clavados en las manos Un costado atrapasado Con un cuerpo molido y ensangrentado Es un amor puro verdadero Que me ama sin importar que yo no tenga dinero Es un amor que perdura no es pasajero No me lo das poco, me lo das entero Hoy sé que tú eres lo que mi vida prefiere Dime quién soy yo Para que hayas pasado tanto dolor Tú siempre me has amado Tú siempre me has cuidado A eso le llamo yo Amor, amor, amor de Dios Yo sé que vivo por la gracia de tu amor A saber eso me lleno de valor Es que tu amor nunca carece Vio que si tu amor desaparece Tu amor no se aprovecha Tu amor no fue porque cupido lanzara la flecha Cada día tu amor en mí se cosecha Por amor lo diste todo No te importó que la gente te maltratara Que te humillara Cada dulce que te daba Tú en mí pensabas Cada gota de sangre derramada Cada latigazo Cada insulto Todo eso lo pasaste Pero nunca has dejado de amarme Es que tu amor con nada se compara Nada lo iguala Morir para que otros vivan Llorar para que otros rían Gracias mi Dios Hoy sé quién tú eres Lo que mi vida prefiere Dime quién soy yo Para que hayas pasado tanto dolor Tú siempre me has amado Tú siempre me has cuidado A eso le llamo yo Amor, amor, amor de Dios Hoy sé quién tú eres Lo que mi vida prefiere Dime quién soy yo Para que hayas pasado tanto dolor Tú siempre me has amado Tú siempre me has cuidado A eso le llamo yo Amor, amor, amor de Dios Hoy puedo caminar Hoy puedo respirar Hoy puedo confiar En ese amor que no puede terminar Tú nunca me dejas Tu amor siempre lo reflejas Lo malo te me alejas Tu palabra me aconseja Para que mi vida llegue vieja Sin problemas, sin quejas Aunque la situación se ponga compleja Ya tengo entendido que Hoy sé quién tú eres Lo que mi vida prefiere Dime quién soy yo Para que hayas pasado tanto dolor Tú siempre me has amado Tú siempre me has cuidado A eso le llamo yo Amor, amor, amor de Dios Hoy sé quién tú eres Lo que mi vida prefiere Dime quién soy yo Para que hayas pasado tanto dolor Tú siempre me has amado Tú siempre me has amado Tú siempre me has cuidado A eso le llamo yo Amor, amor, amor de Dios Gracias mi Dios Por amarme incondicionalmente Gracias Padre por pagar nuestros pecados En una cruz Gracias Señor Te hablo con paz B.O.A. La Biblia, oración y ayuno Gracias Señor Amor, amor de Dios Gracias Señor Bendito sea tu nombre Señor 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 Amor, amor de Dios Amor, amor de Dios Amor, amor de Dios Amor, amor de Dios Amor, amor de Dios